Aquí tenemos, si esto se viera medio bien. No se te ocurra, tira. Joder, es que esto se ve tan mal ahora. Bueno, no es lo grueso que se vea. Aquí tenemos la X1X, amigos míos, que no se porque se ve así de mal, a ver, me he echado una foto. Bueno, lo que sea, no se porque se ve tan mal, pero se ve mal. Y vamos a hacer un unboxing de esta cosa tan bonita y preciosa. Joder, vamos a hacer un unboxing de esta cosa tan bonita y preciosa. Bueno, aquí tenemos esto que no sé qué es. Creo que esto es 14 días de equipo oro gratis, lo cual está bastante guay. Esto pone Game Pass, que es un... Un mes de juego gratis para ese mes, luego cuando lo pruebe lo diré, pero la verdad es que mola. que es el oro. Esto es el oro. Y esto son las instrucciones. Que bueno, las instrucciones no me hacen mucha falta. Quitala, déjame la cajita. Bueno, ahora ya vemos que tiene estas cosas por aquí, todas guays y molonas. Vamos a ver qué más cositas tiene. Un cable HDMI. Un cable HDMI. Maravilloso. Un mando... Y ahora cuando lo abra veré si es maravilloso. Seguramente sí. Porque en Xbox todo es maravilloso. Ah, qué poquito piso. Buah, qué cosa más bonita. Que espero que... Que sí, por fin. Por fin no hay que hacer nada. Va a pilas. Con pilas normales. Con fucking pilas normales. Bueno, que lo otro también. Lo que pasa es que se le compraban las baterías. Pero bueno, las pilas normales también me sirven. Un libraco. Que supongo serán instrucciones. Y un cable para... Enchufarlo supongo que a la consola. No, a la luz. Bueno, yo diré para qué cojones es ese cable. Porque no sepa lo que es. Bueno. Otra cosa lista. Y ahora vamos a ver... La bicha. La dama de la fiesta. La reina. La reina es. La... Feel True Power. El escorpión. La bestia parda. Muy bonita. Muy bonita. Es... Extremadamente bonita. Es decorativa y todo. Tiene... Dos HDMI. Y sí. El mando ese era para... Voy a ponerlo aquí. Tiene dos USB. Para de red. Chachi. Bueno, tres USB. Aquí tiene otro. Bueno. Cuando esté activa ya os diré. Pero bueno, aquí tenéis lo que viene cuando os compréis esta maravilla. Ya os diré qué tal. Bye bye. ¡Qué me va! ¡Les huevos!